Muy buenas tardes, tengan todos. Hemos llegado a la última sesión del curso Magos, Juranderos y Adivinos a cargo de la doctora María de Carmen Macril García. Como siempre, pues es un placer recibirlos, saludarlos. Soy la arqueóloga Ivonne Encinas y pues estoy como moderadora de este curso, de esta última sesión que pues hoy terminamos, pero nos vamos con tantos conocimientos, tantas inquietudes, tantas reflexiones de cómo realmente la magia, la curandería, sigue siendo parte del folclor mexicano, de nuestra cosmovisión, de lo contemporáneo, de lo que vivimos al día a día y siempre con todo el respeto hacia las personas que se dedican a ello. México es un país con una riqueza cultural impresionante. Es lindo ver que están en los mercados estas personas que nos llevan toda clase de plantas, de hierbas y que nosotros mismos no les preguntamos, ¿no? ¿Qué es? Ahí está como, ¿cómo me la tomo? No, esa no te la tomas, con esa te sacudas. En fin, hay un poco de todo. Pero es parte de nuestro sistema de creencias, de nuestras tradiciones en general y qué lindo el estar aprendiendo sobre ello y hablando sobre ello desde manos de una experta como es la doctora Macri, que ha dedicado años de investigación a todos estos fenómenos, sucesos. Ha trabajado con muchas personas que se dedican a ello. Son invaluables todos estos conocimientos que nos comparte. Pero sobre todo, pues, yo le agradezco muchísimo toda esa disposición para hacerlo, toda esa voluntad para compartir su conocimiento. Doctora, verdaderamente muchas gracias por todo este curso que preparó para nosotros. Todavía no me despido y ya quiero que nos deje siguiente. Y le aseguro que casi estamos muchos. Así que, pues, bueno, todo suyo el escenario para cerrar con esta sesión, que además el título es lindo. Todos tenemos algo de adivinos. El sueño, la vigilia y la adivinación. Muchísimas gracias, doctora. Adelante. Adelante. Al contrario. Iván, muchas gracias por tan linda presentación. Sí, voy a aprovechar para también agradecerle a todos los compañeros por su interés, por supuesto. Entiendo, es parte del trabajo, pero, pues, elegir como sean los cursos, los temas, pues, y es una manera, por supuesto, de interesarse en las reflexiones que he estado elaborando a veces, siguiendo autores otras. Pero, bueno, finalmente que intento preparar lo mejor posible para ustedes, pues, les agradezco el interés y, por supuesto, el haber movido un día, porque, pues, había unas causas de fuerza mayor, y, pues, bueno, ante esas, pues, no hay, no hay, a veces mucho, aunque uno desee, ¿no?, que las cosas sigan en el orden. Entonces, bueno, de verdad se los agradezco. Y, pues, vamos a cerrar este curso, que siento que se me ha ido tan rápido. Vamos a cerrar con la presencia de la adivinación, eso, como entidad. Porque vamos a plantear, para mí, de los temas más complejos. Porque tenemos ahí elementos interesantes desde muchas perspectivas. Y, pues, voy a intentar que tales perspectivas, pues, nos den una última sesión a modo de panorama de todo el curso, pero al mismo tiempo que podamos problematizar un poco sobre este tema, la presencia como tal, o, bueno, digo presencia por la siguiente razón, de dialogar con las entidades de cualquier sistema de creencias durante la experiencia onírica o bien durante el sueño. Y es por eso que le puse en modo de pregunta. Todos tenemos algo de adivinos y es porque todos soñamos, más menos. Yo sé que hay algunos que dicen, es que yo nunca me acuerdo de lo que sueño, pero cuando sueño alguna cosa que de verdad me acuerdo es que me marcó, o es algo especial, ¿no? O, vamos, tiene una interpretación. Y, por supuesto, hay muchas otras personas que dicen que podrían escribir sus sueños cual historias todos los días, ¿no? Porque sueñan muchísimo. Los sueños, pues, tienen un lugar especial en el tema que ha seguido este curso. Ya desde por ahí las primeras sesiones y conforme avanzamos hacia mirar a los especialistas o a las personas que tienen la capacidad de, por medio de la magia, crear un espacio-tiempo más allá del tangible en el que vivimos a través de la magia y que tienen esta capacidad de al romper estas barreras espacio-temporales que marcan el lugar de cada uno, el lugar de los seres humanos, el lugar de los dioses, y así poder acceder a un saber sobre sucesos del futuro. Y también, lo comentábamos aquí, sucesos del pasado. Habíamos dicho ya en esas primeras e intermedias sesiones que el sueño, para algunos casos, pues, iba a representar parte de esta posibilidad, pero que, desde nuestra perspectiva de trabajo, pues, se cuece aparte. Y se cuece aparte porque, pues, dormidos es un poco difícil pensar que hacemos magia. Es un poquito difícil imaginar que estamos haciendo un ritual. Estamos dormidos. En nuestra realidad tangible, concreta y visible, y carnal, de materia pesada, si nos ponemos súper, súper mesoamericanos, estamos dormidos, estamos quietos. Entonces, por eso es que merece una sesión aparte y, me parece, de las más complejas por eso. Porque entramos por completo en un lenguaje simbólico del sistema de creencias de los pueblos. No obstante, tiene un valor y un lugar preponderante dentro de la vivencia de la gente que nos hace plantearnos preguntas. Y necesitamos, como siempre, un par de herramientas para plantear lo que vamos a platicar aquí. Necesitamos plantear un par de elementos para considerar cómo vamos a reflexionar y cómo nos va a servir esta discusión. Yo les había dicho, en algún momento vamos a retomar estas, las denominaciones que tenemos en general, las denominaciones de carácter común, las más populares, y quizá podamos llegar a alguna suerte de concepciones que nos sirvan para poder, sea nosotros mismos, observar esa realidad cuando conocemos a alguien en los lugares donde ya vivimos y que sabemos de quién pueda tener estas cualidades. Y también nos deben servir estas reflexiones, estas a las que intentaremos resumir al final de nuestra sesión de hoy, cuando estamos explicando a la gente, cómo le hacemos medianamente claro esta diversidad cultural, como bien señalaba Ivonne, que por supuesto comparte muchos de estos elementos del ejercicio de la magia, de prácticas técnicas especializadas de adivinación, y cómo las personas, en su denominación, si se acuerdan de los tres ejes que hablábamos para tratar de reflexionar, cómo su denominación nos dice algo, pero sobre todo la razón de implementar aquellas técnicas para hacer lo que hace. Y bueno, explicar eso, ya lo vieron, no es nada fácil, pero ustedes tienen un buen reto cuando la gente se acerca, cuando ustedes mismos lo ven. Y pues esa es la meta del curso, tener las herramientas suficientes para, si bien no resolver el problema, porque es algo que la antropología sigue, y más disciplinas siguen pensando, siguen tratando de comprender, de encontrar nuevas vías para reconocer, respetar, analizar todos los demás verbos que ustedes quieran, asociados a esa intención, respecto de estos temas. Entonces, no es un tema acabado, si bien ustedes pues tampoco quizá lleguen a esa solución buscada, pero sí que tengan las herramientas que cuenten con una, con reflexiones para poder ofrecer explicaciones que quite por lo menos los elementos que más ruido hacen y que menos contribuyen por eso a su comprensión. Es parte del objetivo de este curso. Entonces, bueno, ¿qué es esto del sueño? ¿Qué es esto de la vigilia? ¿Qué con la vinculación? El dormir, como ustedes saben, pues no es una necesidad, ¿no? Es decir, es una práctica que sí o sí los seres humanos tienen que hacer. Eso significa una cosa importante para nuestra discusión. Todas aquellas actividades, acciones, reacciones de nuestro cuerpo que son necesidades, diríamos, medianamente universales, es decir, que los seres humanos, en donde quiera que estén en este planeta, hacen, son prácticas que, o características que van a pasar por el tamiz de la cultura de los pueblos. Es decir, son procesos biológicos del cuerpo que van a tener una revisión, una respuesta, una valoración por parte de la cultura. Y el sueño es uno de esos elementos. Por supuesto, aquí lo hemos visto, está, claro, la vida, en general, el nacimiento, la muerte, serán otros de estos procesos biológicos que tienen, que siempre, una vez que hay gente que comienza a ver cultura y sociedad, van a pasar por su tamiz, por esos lentes, y van a tener una forma de ser llamados, de ser nombrados, de cómo se van a referir a ellos, de cómo van a tratarlos, etcétera. Todo lo que tenga que ver con una interpretación, se va a mirar desde la cultura y van a tener también sus particularidades. El sueño, entonces, es una de esas necesidades, una de esas, uno de esos procesos biológicos que ha pasado por la cultura y que además, pues ha tenido un lugar para nosotros en el caso del tema importante, porque está completamente ligado a la adivinación, completamente ligado a la posibilidad de conocer más allá de los espacios que humanamente no son asibles, de la información, de lo que podemos ver más allá del horizonte que conforma nuestra mirada. Entonces, con esto en mente, el sueño irá teniendo a lo largo del tiempo y esto es parte del problema que quiero plantear con ustedes. Hemos visto sobre todo el aspecto o los aspectos de carácter o de origen bien mesoamericano, de las tradiciones mesoamericanas. Pero yo les decía en algún momento que pues para todos nosotros interesados de estos temas, apasionados de todos estos temas relacionados a la diversidad cultural y hacia sus múltiples expresiones a lo largo y ancho de este país, pues tenemos cierta obligación, al menos por supuesto que no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero desde mi perspectiva, desde mi opinión, pues estamos medianamente obligados a no olvidar que las culturas que hoy por hoy existen en México han transitado por procesos históricos de muchas, de un montón de características, pero sobre todo a distintos ritmos y de distinta intensidad y uno de ellos pues es todo el proceso de conquista y todo lo que representa el encuentro entre distintas tradiciones culturales bajo las condiciones de conquista sobre el tipo de fuerza que eso implica, sobre el tipo de violencia que eso implica para los propios pueblos y sobre el tipo de innovación que va a ser, eso es un fenómeno muy curioso, entre más elementos impositivos como procesos de conquista de guerra o de colonización tengas, las innovaciones, el diálogo entre los pueblos es mucho más acelerado, entonces las culturas de origen mesoamericano en el presente pues tienen por eso unas características que son impresionantes, que llaman la atención, por eso es tan particular hablar de elementos en el presente que son que decimos bueno son muy mesoamericanos, esto que hablábamos de la lectura del maíz que haya sobrevivido tantos siglos ante tantos cambios, ante tantas opciones sumamente populares diríamos que pudieron haberla sustituido y pues pasaron otras cosas entre ellas pues que sumaron como habíamos visto la lectura de cartas que se volvió súper famosa en Europa de forma impresionante muchas tradiciones culturales la adoptaron y que bueno pues no sustituyeron a la lectura con granos de maíz o de colorín pero que se sumaron en el caso del sueño vamos a tener una cosa muy especial y a mí me parece fascinante porque cuando los pueblos de distintas tradiciones culturales se encuentran y pues tienen que ponerse a platicar y a intercambiar cosas y a convivir que es el espacio donde hay ese intercambio ese diálogo y la convivencia la coexistencia en un espacio dado pues van a encontrar cosas en común aquí ya habíamos dado una pequeña pista se lo recordará habíamos dicho que muy posiblemente las necesidades de uno y otro pueblo pues fueron compartidas porque son también necesidades que podríamos atrevernos a pensar que pues que casi todos los pueblos en algún momento casi todas las personas desafortunadamente en algún momento han padecido y con el sueño además de observar que para el caso de los pueblos mesoamericanos no va a ser no van a ser los únicos pueblos en los que se ha valorado el sueño como una posibilidad para conocer el futuro para resolver ciertas necesidades vamos a ver que hay pues en el origen digamos de estas de las tradiciones de occidente dominantes van a compartir no solo la algunas necesidades sino también la forma de percibir al sueño insisto esto para nosotros va a ser relevante ligado a ello va a ser los momentos en los que será bueno dormir esto también pasa por la cultura hoy en el presente se habla se insiste que uno debe de dormir ocho horas y tenemos dividido el tiempo entre la noche y la vigilia y en la noche pues las personas deben dormir deben descansar la vigilia es cuando se hace el momento se abre el espacio el momento adecuado para las actividades que requieren otro tipo de concentración que no requieren estar dormidos así de obvio es pero que están ligadas por eso mismo a pues momentos de todos de las 24 horas que tenemos y pues hablamos podemos distinguir que es muy es de verdad evidente que en la noche pues hay actividades que pues que se hacen pero no es la tendencia la gente claro que hay gente que trabaja de noche pero pues hasta dicen por ahí los trabajadores y normalmente sucede así pues no tienen el mismo sueldo de el que la gente cuando la gente trabaja en el día porque se espera que en el día es para trabajar conforme aparece la luz pues llega este momento de estas actividades y cuando llega la noche pues llegará el momento del descanso bueno la modernidad insisto pues nos hará mirar de repente la noche de otra forma hay transportes nocturnos por ejemplo de horarios nocturnos está los turnos de trabajos como un velado y bueno volveré sobre sobre este personaje quizá un poco hacia el final entonces pues bueno ahora pensamos que esta es la forma en la que en términos generales pues debe se dan se da la práctica durante la época medieval por lo menos hasta el siglo por ahí del siglo 17 la gente acostumbraba más bien a dormir unas horas antes de que llegara la noche luego despertaban y estaban otro par de horas despiertas y luego se volvían adornos o bien pues esta costumbre de hacer la siesta es decir no hacían como este este tránsito largo que tenemos ahora de las ocho horas de corrido de ir directamente hacia nuestras nuestras ocho horas eso quiere decir que en algún momento se percibía como viable que la actividad de descanso o la actividad del sueño no interferían con otras actividades propias de la noche no obstante este periodo los sueños incluso en este periodo de intervalo de sueño pues siguieron formando parte importante de la posibilidad de conocer el porvenio y lo que tenemos entonces es una división en especial entre el momento de la noche y el momento del día porque decíamos que los pueblos van a atribuir cualidades a los espacios a los momentos y esta división que hace un momento yo ponía estos ejemplos simples del trabajo el trabajo cotidiano el trabajo o las actividades que se espera que se hagan durante el día pues también van a tener una connotación no es suficiente con llevarlas a cabo los pueblos les asignarán valores a las actividades que se realizan en uno o en otro momento como lo hemos visto para el caso mesoamericano pues la noche estaba asociada a ciertos peligros aquí hablamos de una serie de manifestaciones de Tezcatlipoca que podían ocurrir solo durante la noche hablamos pues de ciertas figuras que que podrían salir al paso que se podían escuchar y que por lo tanto pues era dominio de este espacio era era su espacio-tiempo ¿qué más vamos a tener sobre ello? ciertas y esta es la diferencia que vamos a observar entre el dormir y entre el estar despierto no vamos a aplicar de la misma manera no se va a percibir de la misma manera la aparición de entidades como el envoltorio de muerto como la aparición o el paso el cruce del camino con ciertos animales vamos a tener ahí ya una división medianamente clara una cosa es la presencia de entidades sobrenaturales propiamente sobrenaturales o de carácter maravilloso y la presencia que para para quien se encuentra con ellos no es tan azarosa de ciertos fenómenos de la naturaleza aquí lo hemos platicado ustedes lo recuerdan por ejemplo los eclipses por ejemplo ciertos vuelos el escuchar el rugir de algunos animales cuando se aparecía un pinacate en casa y por supuesto el famoso tecolote que hasta ahí no parece tener no parece manifestar propiamente elementos naturales pero su presencia tiene este área o sea cada una de las cosas o en este caso sean animales o fenómenos de la naturaleza y entidades que aparecen van a tener una interpretación y no vamos a referirnos a ellas de la misma manera si se aparecen en el día o si se aparecen en la noche bueno esta separación también se va a extrapolar a no es lo mismo si se aparecen en el sueño o se aparecen fuera del momento del sueño independientemente que hablemos de la noche en el caso de su relación con el sueño o sea la diferencia sustancial para interpretar la presencia de estos personajes y de comprender una señal un aviso o un mensaje estará dada por el individuo hablar de los sueños es regresarnos es ponernos ahora desde la perspectiva de la persona del cuerpo humano de lo que ella es sí en relación con muchos otros elementos pero siempre desde esta perspectiva corporal diríamos desde la experiencia del cuerpo por completo entonces estas apariciones tendrán así también ciertos cambios no obstante sea el mismo personaje es decir no es lo mismo y no se percibe lo mismo piensen ustedes en toda la literatura tradicional que hay en México respecto estrictamente hablando de un tipo de narrativa como la leyenda no es lo mismo hablar de apariciones de fantasmas de ciertos ciertos tipos de ánimas de espectros de espantos a soñar con un pariente con alguien que sabemos que ya es difunto no les llamamos igual ojo ahí pueden sospechar no es lo mismo decir soñé a mi abuelito que es difunto difícilmente le voy a decir a mi abuelito soñé con el espectro de mi abuelito el término o la aplicación del término es válida pero no le no le damos esa generalmente no le hablamos así a un ser querido sobre todo si apareció en sueños si se nos aparecen durante la vigilia incluso o incluso en la noche pero que estamos despiertos empieza a haber cierta ambigüedad pero no va a ser tampoco se va a conservir siempre de la misma manera entonces de nuevo vamos a ver que la complejidad de interpretar los mensajes que ciertos personajes nos puedan dar en el momento del sueño o en el momento de la vigilia de la noche del día es decir también depende de la hora y de nuestro estado en este caso depende estrictamente del contexto de la persona y por eso es muy complejo porque se vuelve muy subjetivo la experiencia misma del sueño es muy subjetiva es decir hace un instante no todos tienen estos sueños tan tan elaborados así que hace que el tema sea un poco más complejo pero para nosotros tiene relevancia porque el plano onírico es a su vez uno de los planos o uno de los momentos en en la por la por el cual distintos pueblos han depositado el saber relacionado a la adivinación al pasar estos umbrales y también como hemos visto y quizá por eso ustedes pueden ver que sería lógico que viéramos esto esta complejidad de interpretar los sueños tanto en personas que tienen que de por sí tienen un cargo ligado a la adivinación y entre quienes como he dicho aquí todos los demás comunes y corrientes que andamos por ahí en el mundo pero que también soñamos como hemos visto con elementos de la presencia de ciertos fenómenos de la naturaleza o el que por lo menos todos tienen media idea que se refiere cuando está hablando el adivino este este saber compartido entre especialistas entre la parte docta diríamos del saber que se comparte medianamente con el resto de la gente y con los sueños pues vamos a tener que a veces se diluye un poco un poco esta barrera de quienes tienen el don y quienes no va a haber diferencias por supuesto pero en la concepción básica de insisto partiendo del cuerpo partiendo de la persona prácticamente todos o sea todos los que sueñen tienen la posibilidad de acceder a la posibilidad de recibir avisos del futuro o recibir avisos o información diríamos a veces incluso del pasado entonces como ven pues tiene es por eso que me resulta este uno de los de los más complejos por por el tipo de de problemática que representa para pues para estudiar entonces bueno volvamos a la adivinación que es la adivinación nosotros aquí hablamos en términos generales dimos quizá algunas una suerte definición bueno sabemos que la adivinación pues es el poder tener acceso a información que me es desconocida y que puede ayudarme o no según la información que sea interpretada por mí podrá intervenir o no en la posibilidad de resolver algún conflicto o bien según el tipo de información prevenir algún conflicto la adivinación esta capacidad que se considera algunas personas pueden tener bajo distintas circunstancias sea por causas que se piensan naturales a las personas como el tener el don para poder adivinar que ese es el vidente que sabe leer señales y que otros no pueden ver sea por el aprendizaje ligado al don de técnicas como ocurre con la lectura de maíz como ocurre con la medición del brazo o incluso la lectura de la limpia que también está ligada pero que requiere un entrenamiento que requiere una especialización sea por la capacidad de entender el entorno y para rematar de las técnicas más importantes y de los medios de adivinación sea que es capaz de comprender de recordar lo que sueño es una forma de interpretar ciertas señales es una forma de interpretar los eventos que atestiguamos en el sueño o de los que a veces participamos formamos parte hay muchas maneras digamos de describir la complejidad de la interpretación del sueño pero además vamos a partir del hecho de que hay esta posibilidad en el sueño de conocer aquella información recuerden que esto es básicamente para todos los pueblos aquellos que tienen un saber que nosotros no conocemos porque los seres humanos somos siempre limitados en algún aspecto serán entonces otras figuras que corresponden a los distintos sistemas de creencias las que pueden tener y se manifestarán de muchas maneras podrán contarnos algo darnos algo de aquella información de muchas maneras y vamos a ver que en distintas tradiciones como en la occidental también ocurría esto estoy yendo al mundo latino estoy yendo incluso hacia el mundo griego se consideraba como en el caso de Mesoamérica que la voluntad divina podía reflejarse en los elementos de la naturaleza que podían aparecerse entre en el espacio tiempo de los seres humanos y ahí manifestar su su deseo vean como tenemos estos términos esto es en latín divinatio es la adivinación el verbo divinare y de él se desprenden perdón con ellos se relacionan tienen el mismo radical para lo divino divinos es el mismo radical eso significa siguiendo la propuesta filológica en este caso de latín y que bueno va a estar corroborada con distintos estudios históricos se pensaba pues que la adivinación era por lo tanto un don divino una capacidad divina a semejanza como como lo hemos visto aquí para el caso mesoamericano vemos qué pasa con eso entonces es para estos pueblos desde estas tradiciones culturales de occidente la capacidad de saber ver los avisos el comprender qué es lo que nos están tratando de decir pero una cosa clave que es que se parece en tanto a partir a que parte del cuerpo pero hay cierta diferencia con las tradiciones mesoamericanas es que fíjense qué interesante se pensaba que los que tenían el don divino utilizaban la parte irracional del cuerpo y esta estaba alojada en el hígado yo digo para mí me resulta como muy interesante porque es un paralelo muy interesante que en México prehispánico en los pueblos mesoamericanos la entidad anímica ligada la fortaleza que tenía la entidad anímica del hígado estaba ligada a Tezcatlipoca y pues ya sabe este hombre era este hombre o dios figura era pues el señor de la magia o por lo menos uno de los principales en los cuales se identificaba la magia por no decir hechicería podemos ir acotando podemos utilizar el término de magia que es más neutral para el caso cultural e histórico del que estamos hablando si decimos hechicería y nos referimos a un pueblo medieval podría estar correcto porque así era denominado en la época las características a las que atiende el término corresponden a estas tradiciones culturales que luego se usaron para el caso de la nueva España cuando llegan los frailes pero que como hemos visto podrían no reflejar la complejidad de los especialistas mesoamericanos no obstante tenemos este paralelo simpático no solo Aristóteles pensaba que se pensaba con el corazón como en como en Mesoamérica parte de la tradición latina señala para este para el mundo antiguo que el hígado era la esta ahí residía la parte irracional y resulta que pues esa era la que se utilizaba para poder comprender los avisos para tener este don divino de poder comprender si había alguna señal o algún mensaje que necesitáramos de forma importante por lo tanto para conocer esa información decían en el mundo latino estas personas que tenían este don divino accedían accedían a él a través del sueño esta es su afirmación y se conocían distintos tipos de adivinación que se hacían para el caso del sueño se refieren a la adivinación natural porque no requiere de de un entrenamiento como ahí sí veríamos el caso distinto de como los pueblos mesoamericanos que necesitamos son especialistas que tienen un entrenamiento que hay un lugar especial para aprender magia para saber leer para saber hacer el conteo del calendario ritual la en el caso de occidente en el mundo antiguo pues se pensaba que había esta posibilidad de acceder al sueño pero era solamente con esta parte racional del cuerpo y que no requería propiamente ninguna instrucción más compleja que requiriera la enseñanza de un maestro en este caso pues el pegarse a un maestro recuerden que como tal las universidades pues se hacen populares bastante tiempo después y durante este periodo pues es un maestro al cual pues hay alguien o es toma algún discípulo que es el que pues eventualmente puede aprender ¿no? digamos que está pegado a su maestro y lo sigue a donde va para poder fijarse en la en la práctica la concepción pues sí es es un poco diferente ok entonces esta esta interpretación esta forma de vivir con la posibilidad de que en los sueños aquellos que tienen esta posibilidad de ver de entender de comprender las señales que pueden ver en los sueños comenzó a complejizarse y es que resulta que la sospecha de que los dioses de que las divinidades o aquello que es divino se manifiesta por otro lado como habíamos visto también se manifiesta en la naturaleza pues da la posibilidad a que no solamente a través de estas personas soñando pues se pueda se pueda acceder a ello y solo por no dejar de mencionar lo importantes que fueron los oráculos pues este a eso se debe esta pequeña este pequeño recuerdo que hago se pensaba como en el caso mesoamericano que había una serie de espacios que resultan umbrales que resultan espacios donde hay posibilidad de que tanto las personas medianamente se puedan acceder a estos lugares como decíamos los cerros las cuevas las barrancas distintos lugares en donde esto donde había esta comunicación o que era un espacio para entrar en esa comunicación además de la expresión de otros fenómenos de la naturaleza en el mundo antiguo pues se pensaba que de una forma en forma paralela a lo que vemos en Mesoamérica había lugares donde había una donde se expresaba donde había una cierta huella que las divinidades habían dejado y entrar en contacto con las divinidades pues es entrar en contacto con la posibilidad de acceder a la información que ellos tienen que para nosotros está negada a estos espacios y al ejercicio de esto pues se les conoció como oráculos pues seguramente lo han visto en las pelus el oráculo de Delfos es uno de los más de los más famosos bueno eran espacios en donde había un especialista quien si llevaba a cabo también el ejercicio de la adivinación pero que a diferencia de la adivinación natural este quien se dedicara a este oficio requería entrenamiento este si requería que hubiera una educación formal sobre sobre el cómo interpretar las señales que este lugar ligado a los dioses ligado o ser que se considera cercano a los dioses pues pudiera cada tanto dar pues alguna alguna interpretación ahora si hay aquí ya la presencia del ritual estos adivinos pues al tener que tener este entrenamiento pues se van a distinguir del otro tipo de adivinación y esta será una adivinación técnica una enseñanza mucho más formal de nuevo aparece para nosotros importante aquí el elemento del sueño pues se dice que estas personas no es que solamente vieran las señales como videntes que tuviera claridad sobre signos que otros no pueden leer fácilmente no debían entrar en un estado de sueño debían dormir para conocer la información que la divinidad en este espacio que era propio puesto que era una entrada una huella de la presencia de la divina en el plano de los humanos debía pues dormir para acceder a aquella información también se pedía a veces el sueño y esto era muy común si bien el sueño tenía esta posibilidad para aquellos que tenían el don divino no estaba reservada solo para aquellos adivinos es decir la práctica de un ritual adivinatorio el consumo sobre todo de alguna sustancia aquí pues no no hay mayor necesidad de hablar de elementos muy específicos puesto que es cualquier o sea piensen ustedes en cualquier celebración ritual en la que por medio de un montón de elementos o un par de elementos de objetos de carácter mágico pues se abre este espacio y pues puede tener algún conocimiento es decir no solo esto sino también en el caso de él el sueño pero de forma importante se va a popularizar la idea de que no solo el adivino puede soñar o puede tener este estado en el que va a saber los designios de las divinidades y que así pues obtener aquella información no solo se va a pensar que ellos tienen esta posibilidad sobre todo a partir del sueño sino que se va a popularizar la idea de que los consultantes de quienes se acercan a hacer estas preguntas es decir gente que no se dedicaba al oficio de adivinar puedan dormir en el lugar en el oráculo y entonces en el sueño tener alguna revelación la idea estaba popularizada en tanto que se pensaba que no solo que los dioses se podían manifestar en el sueño sino que el estar por estar en contacto con el oráculo estar en contacto con ese espacio era una forma de esperar poder penetrar a sus entrañas y entonces conocer la información que se buscaba entonces es muy frecuente que en ciertos lugares considerados oráculos luego entonces lugares templos dedicados a ciertos dioses se convirtieran en espacios que de forma recurrente la gente fuera y a dormir ahí necesitaban estar en contacto con ese lugar ahora no sé ustedes pero esto no les empieza a recordar a muchas prácticas en el presente que tenemos hoy en México piensen las personas piensen en una peregrinación piensen en la visita a algún santo piensen cada vez en las que en la que se espera que uno pueda ir y tocar siquiera una parte del atavío del santo el visitarlo el estar ahí hay muchísimas narrativas al respecto por ejemplo en las caravanas que llegan las largas 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 procesiones que se hacen las visitas que se le hacen al señor de Chalma es un la gente hace este trayecto y podemos semejarlo también con el caso de Santiago de Compostela donde la gente tiene que hacer un trayecto a pie donde se espera que haya un no propiamente una celebración ritual pero si una exigencia del cuerpo si una actividad completamente fuera de lo cotidiana y que por eso se acerca a las celebraciones rituales que son siempre pues reducidas en número comparadas con las actividades de la vida cotidiana y que se espera entonces que este este tiempo que dura esta actividad alejada de la vida cotidiana sin que llegue a ser ritual se espera que de alguna forma prepare al cuerpo prepare a la persona para entrar en contacto con la entidad de vida en este caso como con los santos de ir y visitar a los santos a través de una peregrinación hay un esfuerzo físico importante y no van a ser pocos casos en donde las personas tras hacer este trayecto y llegar a veces son narraciones inmediatas es decir experiencias que ocurren en el momento y que ante dicha impresión pues la gente las cuenta narraciones en las que digan que fueron descansaron y sintieron la presencia del santo que sintieron paz al llegar al lugar y que es como si el santo los recibiera que cuando ofrendaron sus a veces alimentos a veces flores a veces oraciones a veces cierto autosacrificio como el entrar arrodillado subir arrodillado las escaleras o caminar no sé una ristra este enorme ¿no? de de tramo arrodillado o con ojos cerrados etcétera pues sintieron cierta respuesta el recibimiento del santo porque el mismo está ahí y los está viendo y ellos están atendiendo a lo que es el sistema de creencias ha estipulado para visitar estos espacios tan especiales es semejante como en el para occidente en la tradición antigua en la época antigua la forma en la que se vivía el acercarse a estos espacios que requerían un comportamiento particular ¿no? normado diríamos ahora hay una serie de personajes que para nosotros van a ser interesantes en cuanto a la actividad del sueño claro que las divinidades en términos de jerarquía pues son los personajes de los cuales se espera tener la información más certera más completa y pues a veces la más especial en tanto que pues no se aparecerá a todos para nosotros tiene relevancia que aparecen en este periodo como un lugar especial un lugar diferente el caso de los difuntos el caso de los muertos pues se dice que ellos al despojarse de cierta pues de la humanidad de lo humano ¿no? que tienen este plano estando siendo seres vivientes les permitirá a una visión a una clarividencia una evidencia que los seres humanos no tenemos que por regla no tendríamos ¿no? salvo quizá algunos pues pero que no es una no es algo que nos caracterice a todos que no nacemos con ella todos ¿no? al morir se decía que pues despojados de esta cierta humanidad de o sea interpretada de esta manera pues les daba la posibilidad a ellos de ahora sí interpretar señales una vez que han cruzado este espacio tiempo de la vida con con la muerte y para nosotros es importante porque ellos van a dar mensajes van a estar más interesados al menos de acuerdo a las narrativas en compartir la información que encuentran y también se pensaba que pues eran era común que los muertos que ocuparan esta forma de aparecerse en los sueños de expresarse en los sueños pues serán personas que habían tenido una vida ejemplar es decir aquí hay una proyección de las normas sociales de la conducción de esas normas sociales y que van a permanecer luego entonces de sobrevenir a la muerte es decir va a haber una valoración sobre la conducta humana y esta va a seguir siendo requerida calificada aceptada reconocida con gran valor aún cuando la persona ya no se encuentre con vida y se esperará que entonces es como una suerte de recompensa que aquellos que pues así tuvieron esta vida ejemplar pues era posible que luego entonces fueran personajes que pudieran dar esta información se esperaría pues que la los efectos del actuar bien permanecieran después de la muerte porque iban a dar entonces facilidad para poder acceder a los avisos para poder conocer el futuro para poder resolver quizá algunas contingencias para poder prepararse ante la desgracia y pues aquí lo que vemos es como las relaciones sociales que se tejen se espera que permanezcan después de la muerte o bien que la bondad de aquella persona los su buen camino el beneficio que daba a otros permanezcan después de la muerte y estos rasgos van a a permanecer lo suficiente y se van a complejizar lo suficiente y ahí es donde se origina la nigromancia la nigromancia estrictamente es la capacidad o el ejercicio de la comprensión de los mensajes que los difuntos dan a ciertas personas de ahí el nigromante aparece ya desde la odisea este rasgo esto por supuesto para nosotros pues tiene mucho que ver porque si vemos en el presente hay una buena cantidad de narrativas sobre la comunicación de los difuntos a través de los sueños que de forma muy parecida a la tradición antigua griega antigua pues van a permanecer ciertos lazos sobre todo en el caso estos lazos familiares va va a ocurrir y bueno hacia el final de la sesión vamos a ver una cierta tipología de los sueños de la narrativa de la adivinación a partir de los sueños en el presente y bueno si estoy platicándoles todo eso todo esto que les decía quizá pues parece que estamos muy alejados de la tradición mesoamericana pues si van siguiendo en realidad pues estamos viendo una serie de paralelismos marcados y que quizá por ello pues tienen una presencia después una apertura ¿no? a ser recibidos durante todo el proceso todo el periodo colonial pues esto con sus respectivos cambios pues va a marcar a los pueblos la negromancia nada más piensen pues hasta donde llegó uno está en desuso y no se le llama así a nadie ¿no? pero hasta donde llegó la importancia de reconocer la presencia de los antepasados aún rondando a los vivos en distintas circunstancias y bueno pues otra razón es que pues como les decía hace un momento pues no podemos obviar que no sólo hay parte de la tradición mesoamericana en las muchas técnicas de adivinación razones para hacer la adivinación y denominaciones en particular en el presente bueno pues claro que van a estar también se han de haber nutrido también de esta tradición occidental y quise poner regresarme hasta hasta el mundo antiguo porque es lo más lejano de lo que tenemos evidencia que por supuesto es el antecedente el antecedente el origen pues de toda la tradición de la magia durante el periodo medieval y que pues lo que va a ser simple llanamente es seguir el desarrollo cultural de cada pueblo y crear técnicas como las que ya vimos de la lectura de cartas y de la lectura de las rayas de la mano y de la fisonomía misma ahora pasemos algo pasemos entonces a comprender en qué momento estas visiones comienzan a tener un eco o en qué momento pueden anclarse en uno y otro lado y pues hacer este diálogo y pues nuevas reinterpretaciones de todos estos elementos qué cosas son compartidas que son importantes para comprender el sueño como una actividad que permite para algunos casos el saber o el tener avisos o bien tener una suerte de adivinación todos los espacios todos los todo el tiempo también así como dijimos que el sueño es que el sueño es derivado de esta concepción los espacios el tiempo pasan por la perspectiva de la cultura pasan por la mirada por los ojos de la historia de los valores de un pueblo entonces se van a nombrar esos lugares y se les va a dar una característica o una serie de características que les van a ser propias que los van a definir y por eso los vamos a identificar y los vamos a separar entre ellos cuando hablamos del espacio como hemos visto aquí hablamos de distintos pisos de distintas habitaciones quizá de distintas regiones de este cosmos de esto que conocemos vamos a reconocer quizá nuestro nuestro espacio donde nosotros vivimos donde es donde nosotros podemos estar y aquellos en donde difícilmente vamos a poder tener acceso y que además ahí pues vivirán otros seres que no son humanos aunque medio algo se parezcan pero que no son humanos no obstante compartimos de alguna manera pues el espacio porque pues hay lugares que nos permiten acercarnos un poco más hacia sus moradas y bueno porque es clarísimo que nuestra vida diaria está siempre la posibilidad de encontrarnos porque ellos tienen son seres con capacidades que nos sobrepasan de ahí la sobrenaturaleza que bueno ese es un término de lineo pero que queda bien para nuestra explicación que pues sobrepasan a nuestras capacidades y pues ellos sí pueden moverse por todos estos por todos estos espacios entonces las distintas tradiciones culturales pues hablarán de distintos pisos celestes como el caso de los pueblos mesoamericanos tenemos pisos celestes tenemos el piso o ciertos espacios terrestres ¿por qué le pongo yo de pisos terrestres? bueno pues porque el cerro los árboles que están que tocan el espacio terrestre al mismo tiempo ellos pues son conductos que empiezan a separarse un poco de este espacio terrestre pero que no son todavía un piso arriba ni un piso abajo sino que están en este jugando este lazo esta comunicación y que pues por eso su interpretación siempre las acerca a aquellos espacios divinos pero finalmente se anclan también en el espacio terrestre y bueno pues eso ese espacio del inframundo y bueno pues aquí tenemos un buen ejemplo con pues la tradición occidental en general pues que hablan del cielo de la tierra y del inframundo o sea como no espacios del cielo pero lo que está arriba medio y lo de abajo sin que tenga todos estos espacios que tenemos aunque pues bueno en la literatura ustedes pueden ver también tenemos estas historias en donde pues se van a los inframundos se conoce el lugar último donde se encuentra el mal donde se encuentra el diablo donde se encuentra el señor etcétera etcétera de estos lugares van a tener muchas denominaciones pero en términos generales pues vamos a ver esta división como quizás recuerdan el dibujo ese que encontré en la red créditos a quien corresponda que me parecía muy ilustrativo de cómo estaba dividido el mundo mesoamericano pues así todos los pueblos van a desarrollar esta esta forma y se va a ligar a la forma de ver el mundo o sea a la cosmovisión el tiempo no se va a quedar atrás el tiempo pues va a ser otro rasgo que va a pasar por la cultura por la interpretación de la cultura y se le van a otorgar pues ciertos lugares el sueño que para nuestro caso para el caso de la adivinación pues ocupará un lugar también culturalizado entonces pues hablamos del tiempo de la gente la hora donde pues nosotros hacemos vivimos y existimos y también hablamos de ese tiempo de los dioses el tiempo de los dioses se cruza así como los espacios se cruza por supuesto con los humanos y los humanos sabemos muy bien que ese tiempo pues es particular es especial y requiere un comportamiento también específico en una fiesta patronal hay momentos se dice pues es el tiempo la fiesta del santo pero hay momentos especiales donde nos acercamos mucho al tiempo en el que viven los dioses que para nosotros pues van a tener va a tener un nombre en particular se va a hablar del tiempo de la narrativa mítica que es en donde viven los dioses a veces incursionan los seres humanos y generalmente cuando incursionan los seres humanos es cuando pues va a haber un cuando se va a crear el mundo del humano o va a haber una ruptura en ese en ese en ese tiempo y bueno para el caso de los seres humanos pues el tiempo de la palabra de la existencia de donde podemos expresar esta esta esencia humana y bueno pongo aquí el ejemplo de la oralidad por ser uno de los que pues más distingue a los seres humanos bueno que nos distingue de muchos otras otros seres o criaturas en este mundo y y que permite también bueno pues la posibilidad de de interpretar el cuerpo pero también de pues poner en marcha parte del sistema de creencias ¿no? pues en él está depositado esta esta narrativa ahora bien hay un principio del que aquí hemos insistido en cuanto a las confusiones y que va a aplicar por lo tanto a los espacios como a el caso del tiempo ya pueden sospechar conmigo el tiempo de la narrativa mítica es el tiempo de los dioses y va a estar ligado a el sueño el tiempo de la gente que es el tiempo de la palabra de la pongo aquí el caso de la oralidad es sobre todo la vigilia en donde todas nuestras potencias humanas todas nuestras habilidades humanas se pueden es cuando mejor se pueden proyectar ¿no? es cuando mejor pueden notarse es cuando podemos hacer gala de ellas en el caso de los dioses si bien por ser los dioses también se manifiestan en el tiempo de los seres humanos en el tiempo de la gente pues su tiempo especial su tiempo único pues es el tiempo donde ellos también pueden manifestar a gran escala sus potencias y esto es en el mito hay pequeños por supuesto destellos de la presencia de los dioses entre los seres humanos y manifiestan bastante de sus potencias de su poder pero sabemos que es en el tiempo de los mitos donde pues hacen toda la construcción y demostración de sus capacidades el principio que va a regir ahora la relación entre el espacio y el tiempo y todo lo que de ahí de venga es que hay una comunicación entre todos estos elementos hay una interrelación entre todos ellos aunque cada quien tenga su lugar forman del mismo todo y entonces es que cada elemento que lo conforma cada componente cada suceso ocurrido incluso y esta es la parte dinámica de la cosmovisión la que da la posibilidad precisamente que el sueño sea un espacio de adivinación que sea activo que el tiempo el sueño el tiempo mítico el tiempo de los dioses no sea pasivo ni nuestra relación con ellos es que cada suceso cada de estos espacios se refleja en todas sus partes es susceptible a reflejarse en todos sus espacios esa voluntad de los dioses esa fuerza de los dioses puede puede verse en todos estos lugares así se explica que fenómenos de la naturaleza sean también manifestaciones de la voluntad de los dioses así se explica que en el sueño haya también esta voluntad de los dioses ahora esta es una una abstracción estoy haciendo aquí una abstracción de lo que conocemos de los pueblos mesoamericanos como de las tradiciones antiguas griegas donde de forma semejante este principio se va a presentar tanto en uno como en otro lado y me parece que el que a pesar de que pasen los siglos también en occidente esto va a seguir permeando parte de las tradiciones culturales y las tradiciones culturales en el tiempo pues aquellas que llegaron a la nueva España tenían también estos elementos en su base y pues las mesoamericanas como ya sabemos pues compartían muchos de estos elementos estos elementos que hemos hablado aquí para pensar el mundo y pensar a los seres humanos de tal suerte que hoy podemos hablar de una de compartir aunque no seamos nosotros curanderos aunque nosotros no seamos brujos adivinos podamos tener un diálogo tanto con estas tradiciones indígenas contemporáneas como con tradiciones ligadas a a otras tradiciones culturales como la lectura de los sueños y que sin problema a veces nos movemos entre los dos campos si forman parte si son creyentes o forman parte del sistema de creencias y pues permite de alguna manera pues esta comunicación entre las mismas tradiciones porque algo que hay que decir es que pues esto no está acabado es decir las tradiciones indígenas no es que hayan llegado de un punto A a un punto B de Mesoamérica a la colonia a este mundo presente no siguen cambiando y siguen presentando la posibilidad de resignificar cosas es decir en unos 20 años quizá los adivinos de los que hemos hablado aquí los curanderos que quizá ustedes algunos conocen no van a ser los mismos en 20 años parece obvio no las personas no son las mismas en 20 años bueno pues las sociedades tampoco y la tradición cultural sigue andando y se sigue moviendo si nos ponemos más extremos para que sea más claro en 100 años los curanderos indígenas seguramente tendrán otros elementos de los que ahora no tienen y es por esto porque este proceso es dinámico y es constante este intercambio que se piensa entre las divinidades y los seres humanos este reflejo de ellos de los santos vamos a ponerlos muy modernos la presencia de Cristo en los sueños o en una aparición no va a ser la misma no se va a interpretar igual quizá dentro de 100 años yo creo que nos tendremos que encontrar en unos 100 años y ver qué es lo que hemos visto y platicar sobre lo que encontramos en 100 años y seguramente estaremos haciendo otro tipo de diálogo bueno van a dar nos quedan casi unos minutos creo que antes de que insistamos en lo que teníamos en México prehispánico para que regresemos a México no sé si quieren podríamos hacer un poco de comentarios durante estos minutos para que nos vayamos luego al descanso muy ordenaditos no sé si les parece bien o si te parece bien Ivonne lo podemos hacer claro que sí doctora con muchísimo gusto nos vamos a preguntas y comentarios Alberto Medina escribió que bueno ha tenido esos sueños varios meses muy al principio de la de la de la charla Anastasio Rodríguez adivinación ha llegado al internet o por celular y como ejemplo pone entre comillas a Madame Sassou sí no bueno sí en realidad pues nada más pues con que tengamos un teléfono ¿no? tenemos suficiente para para entrar a otros otros recursos y piensen en los en las muchas plataformas que hay o sea yo no tengo TikTok pero sí sé que es ¿no? este cuando abro mi Facebook ahora se ha vuelto jamás me imaginé ¿no? que se iba a volver una herramienta de trabajo incluso ¿no? a veces se organizan cursos se organizan pláticas entrevistas eventos culturales yo me acuerdo de hace algún tiempo tal vez lo conozcan ustedes este evento cultural de carácter internacional que tiene la UNAM la LEF que se hizo todo digital coordinado desde Miami por cierto eso es lo que hace la modernidad ¿no? jamás me imaginé ¿no? que el Facebook pudiera hacer todo eso cuando lo abría que ya corría el año no sé ya ni sé qué año yo creo que hace 14 años quizá no sé no sé estoy hablando al aire jamás me me imaginé todo lo que podría transformar ¿no? todo cómo podría influir pero el chiste es que hay en el Facebook pues también en algún momento cuando TikTok se volvió una plataforma muy importante para la gente sobre todo para la gente joven aunque no exclusivamente por supuesto comenzaron a aparecer ¿no? estos videos estos les llaman reel estos carretes ¿no? de videos y pues a lo mejor es porque nos espían en el internet pero no saben la cantidad de propuestas de video que luego me salen aparece el 777 ¿no? tres veces siete ya ustedes pueden sospechar a dónde va el video aquel hay una persona que te sigue todo el tiempo y se convertirá en tu gran compañero si lo dejas entrar a tu vida te voy a decir el nombre de la persona dale like a este video y entonces tú estás esperando la adivinación o sea si vas en el discurso del video juegan con esta curiosidad digo juegan con el más con todas las comillas del mundo porque decíamos esta necesidad esta curiosidad del saber todos la tenemos la diferencia con predecir si va a llover mañana la siguiente semana cómo va a estar el calor que es una predicción con la predicción de las cartas la lectura del maíz etcétera etcétera está en eso en la técnica porque los meteorólogos me van a decir espera que yo no hago magia hago una serie de cálculos y entonces pues ahí dice uno bueno también eran cálculos entonces bueno pero está en la técnica y entonces aparecen estos videos así que tienes toda la razón el internet está así lleno lleno de posibilidades de acceder a la adivinación me olvidé de verdad creo que debí haber hecho una captura de pantalla de alguna de estos videos pero bueno yo creo que ustedes los conocen no era quizá necesario pero si el internet está plagado volveremos un poco más sobre ello más adelante muchas muchas gracias doctora continúo con otra pregunta de Anastasio y ahorita nos vamos con Rey Juan Salazar que tiene mano levantada y pregunta también algo pero termino con esta mención primero de Anastasio que pregunta ¿se puede dejar ser ateo con sus investigaciones doctora? bueno yo hago estas investigaciones porque me intriga o sea ustedes ya vieron estábamos hablando del mundo antiguo estábamos hablando de por ejemplo Asclepio que es antes de Cristo o sea que es Hipócrates antes de Cristo a mí me intriga como esto que llamamos cultura que es completamente intangible también simbólico que no anda una señora cultural dándonos piquetes para que hagamos cosas sino que lo traemos en el cuerpo pues me intriga como rige la vida de las personas y como las cambia como las modifica como las hace hacer cosas como las hace moverse entre continentes y cambiar el curso de la historia lo que yo considero es que si bien desde la antropología no siempre se da respuesta a explicar el caso de la magia aunque yo les di una propuesta para una técnica al menos que deslinda el misterio de la magia desde esa propuesta para las demás no hay todavía respuesta es decir la antropología lo que hace o lo que yo intento hacer es problematizar esto que los humanos parece que necesitan esto que durante siglos o milenios los seres humanos han repetido que por alguna razón no se ha perdido que por alguna razón le han otorgado un valor importante en las sociedades y que porque alguna razón pues algo resuelve en la gente y no en una hablamos de muchos pueblos así que pues quizá algunos se vuelvan ateos quizá algunos se vuelvan más creyentes porque lo que yo pienso es que el sistema de creencias es algo natural a los seres humanos y que contamos con algo también muy complejo que es nuestra voluntad y nuestra reflexión y es por lo tanto una mezcla va a decidir entre nuestra carga histórica tradicional cultural entre nuestra reflexión cuando en qué circunstancias el sistema de creencias nos resuelve algo nos ayuda a conseguir tranquilidad o a resolver problemas y cuando no cuando no cuando no es así este curso es parte de eso para que ustedes lo reflexionen quizá eso nos ayude a explicarlo mejor y a vivirlo de otra manera quizá algunos se acerquen más quizá otros no y y aunque sea aunque sea comentario o sea pregunta me recuerda mucho a mis estudiantes en medicina muchos me decían precisamente eso ay doctora pues usted no debe ser nada creyente o me decían uy entonces los antropólogos no celebran nada ¿no? porque saben esto o porque conocen y otros me decían ay doctora me hace pensar mucho en la fe que tienen mi mamá y mi padre me hace pensar en lo que me pasó de chiquito que yo tuve una experiencia así y entraban de alguna manera en un modo de de no oposición a la ciencia sino más bien de aceptarlo como pues parte de la vida de los seres humanos y ya ¿no? no sé si con eso algo apoyé a esta pregunta reflexión opinión del compañero que es pertinente igual porque finalmente pues les decía hoy era esta sesión así como complicada por eso ¿no? porque tiene y quería llegar ahí a nosotros mismos reflexionar nosotros mismos hemos estado un poco así pero vayamos acercándonos estoy convencida de que cuando lo reflexionamos también es de nuestra experiencia quizá podemos ofrecer también otra reflexión ¿no? y creo que al final el día es de lo que se trata sobre todo con estos temas tan complicados como hablar de adivinos hechiceros y brujos y magos gracias doctora voy a la pregunta de Reifán Salazar y después bueno le damos aquí el uso de la voz para que complete lo que él quiera comentar Reifán pregunta ¿los videntes en qué categoría estarían? y los de Yavu es igual Reifán ¿quieres abrir micrófono para que puedas comentar lo que tú desees? hola buenas noches muchas gracias por tomarme en cuenta fíjese que me ha pasado muchas cosas los de Yavu a veces sueño o entre comillas que algo voy a vivir o ya lo viví y resulta que a los dos tres días eso que estoy realizando ya lo había visto en mi mente entonces me pregunto yo ¿de dónde entran esa esa interpretación del de Yavu o lo que uno ya vivió? porque me imagino que por nuestra propia cuenta podemos predecir nuestro futuro o me equivoco gracias al contrario gracias por el comentario precisamente los sueños es sería esto digamos como la posibilidad de que todos quizá todos por eso era pregunta quizá todos puedan adscribirse o identificarse con esta posibilidad de conocer un porvenir a veces inmediato como el que nos cuentas a veces un poquito más lejano en el caso del de Yavu tenemos una la experiencia a partir de la memoria o sea como que nos llegara el recuerdo como si viniera del pasado ¿no? porque yo recuerdo que esto ha pasado ¿no? no obstante se espera ¿no? que sea a veces en el presente en este momento te dato de Yavu de que no es que esto lo había pasado ¿no? que ese sería el término o lo que significa el de Yavu cuando más bien es algo que ocurre en el pasado y que parece como que estuviéramos repitiendo recordando lo que tú nos cuentas es más bien más como en el caso del porvenir y en este caso bueno no conozco otro término pero se asemeja a las características de la clarividencia o de la evidencia la capacidad de que señales que no son del todo conscientes presentan una una realidad como en tu caso más bien inmediata mira antropológicamente hablando yo diría que el vidente se puede interpretar o se puede ver como alguien que tiene habilidades sociales para distinguir los procesos sociales que están marchando a su alrededor y que como todo ser social y especialista en nuestra propia cultura en nuestra forma de ver el mundo somos capaces como en el juego de cartas como en el juego de dominó que conocemos las reglas del juego tenemos por lo tanto la capacidad de adivinar hacia donde va el juego es decir porque conocemos las reglas de cómo funciona esa es mi explicación antropológica es decir yo vería personas que tienen la habilidad de distinguir estos yo les llame procesos sociales o características sociales o sea las acciones conocemos a las personas tenemos cierta habilidad de esta persona debe ser así porque identificamos culturalmente hablando lo que nos es conocido en este mundo de relaciones sociales de cómo nos relacionamos con las cosas y con los eventos y esperamos de alguna manera entonces me parece que esa sería la explicación antropológica si nos vamos al sistema de creencias serían rasgos de clarividencia distinguir señales del porvenir y identificarlas y por lo tanto comprender que esa situación se va a presentar en determinado momento la evidencia o la clarividencia se distingue a diferencia del caso de de otros especialistas pues que no hay ningún consumo no hay una actividad ritual por lo tanto mágico religiosa sino más bien es como esta lectura como fenómenos de la naturaleza que se expresan donde donde se van poniendo marcas de la divinidad o las divinidades que nos dan información para comprender eso y que no todos son sensibles a observarlas entonces bueno espero haber contestado un poco aclarado un poco cuando nosotros enfermemos cuando sería más bien un déjà vu y como en este caso cuando más bien sería evidencia o clarividencia gracias gracias a ambos continuamos con David Villa Gómez podríamos decir que la peregrinación actual del mundo moderno sería una especie de activación ritual o rito iniciático dentro de los especialistas del sueño existirá uno que lea o comprenda los silbidos dentro del sueño la adivinación si la practicamos entonces adapta y adopta técnicas y elementos al final conforme pase el tiempo bueno son tres cuestionamientos aquí así es si la peregrinación pues si puede ser una suerte de activación porque está preparando el cuerpo o sea las personas se preparan para entrar en contacto directo con el lugar el espacio que se considera sagrado donde además es la habitación donde mora aquel santo sobre todo o aquella virgen y si es una suerte de preparación y esto parece tácito es decir las personas dicen ah pues voy a ver y pues claro que se preparan con las cosas que van a llevar pero la peregrinación el tránsito todo lo que ocurre durante ese momento el abandono temporal de la rutina propia de la persona el cancelar por ejemplo el trabajo es darle un lugar un espacio a este a esta actividad y si de alguna manera prepara el camino sin que llegue a ser una ritualidad tan compleja pero prepara suficiente al cuerpo como para ello entonces en eso yo diría que es bastante no sería rito iniciático porque no está cambiando de estado un rito iniciático es cuando las personas van a transitar de un rol social a otro o bien cuando van a pasar de un rol de un proceso biocultural a otro y por eso es un rol social por ejemplo como los 15 años son no es un rito iniciático pero ahí es muy claro como pasamos de un estadio a otro se dice que de la infancia a ser señorita aunque es sumamente arcaico la representación del cuerpo femenino con arcaico quiero decir no estoy diciendo que sea no estoy dando una condición peyorativa quiero decir es muy viejo los ritos de la feminidad pero no es el único en un curandero un rito iniciático es una vez de venido el aprendizaje tenemos que hacer un espacio tiempo de ritualidad donde ahora sí se le va a reconocer no solo en este plano también en el otro plano como alguien con esa capacidad y luego entonces cambio no serían ritos iniciáticos pero son actividades de carácter encaminadas al carácter ritual para entrar en contacto con la divinidad no cambia como tal la persona en su rol social termina la peregrinación regresa a sus actividades y tal puede recibir a lo mejor algún mensaje que le haga cambiar de parecer pero no será propiamente un rito iniciático ahora alguien que interprete los silbidos sí el silbido sería un tópico es decir un elemento un elemento que se tiene que sumar a otros elementos para recibir una interpretación entonces no va a haber un solo no conozco yo al menos alguno que interprete solo los silbidos los silbidos formarán parte de muchos otros muchas otras señales los especialistas quienes conozcan el sueño sabrán interpretarlo sin que sea solo exclusivo sin que sea solo al caso de los silbidos y luego si la practicamos entonces adapta y adopta técnicas y elementos no entendí muy bien ahí la adivinación bueno las técnicas adivinatorias que hemos visto sí han adaptado readaptado y resignificado elementos en el presente cuando estamos hablando del presente si miramos al pasado claro que que también es decir lo que vemos de la lectura de maíz por supuesto que no siempre fue así no lo podemos saber suponemos desde la teoría antropológica que los pueblos comenzaron a valorizar el maíz comenzaron a valorizar la relación con los seres humanos comenzaron a entablar una relación de contar el maíz comenzaron a tener una valoración de esta relación de la cuenta con las personas etcétera y entre y entre los pueblos es difícil verlo porque camina lento los cambios culturales vamos viendo vamos viendo estadios más o menos estáticos porque es lento para nosotros pero avanzan con el tiempo entonces claro que adaptan y readaptan pero esto es bastante lento es difícil verlo cuando decía lo de los 100 años por eso trata de poner una temporalidad así de grande en 10 años seguramente van a haber nuevas adaptaciones a las técnicas y nos va a ser mucho más claro poderlas distinguir por ahora es un poquito más difícil gracias doctora hay mucho con esto de los de yabú y con todas esas experiencias soníricas Alberto Medina escribe de hecho 38 veces he soñado cosas que después pasan bastante precisas unos días después o una dos semanas después hay una curandera en un pueblo donde voy con visitantes que no le gusta que yo entre cuando hace lo suyo después de esos sueños quedo con dolor de cabeza sueños raros se disculpen solo quería expresar no muchas gracias siéntanse ustedes en esa libertad de contarlo yo les he dicho aquí la antropología en este interés y para la antropología pues por eso luego nos dicen hippies porque pues hablamos de este respeto nuestros hippies comen flores porque respetamos las expresiones de cómo se manifiesta la cultura y pues parte de ello es esto y el caso de los sueños pues para allá vamos precisamente en esta en que todos medianamente compartimos una experiencia onírica el lugar que le damos pues depende de nuestro sistema de creencias y es perfectamente válido así que bueno pues creo que deberías escribir etnográficamente hablando aquellos sueños porque hay una forma de distinguirlos desde la antropología por lo menos y bueno habla mucho habla mucho de los seres humanos gracias por compartirlo gracias doctora Anastasia Rodríguez también bueno le escribió que le agradecía la respuesta dada anteriormente Félix Fortuna comenta lo siguiente es gracias al conocimiento que la fe se vuelve una elección así es es una forma de saber es una forma de de interpretar y entonces sí sí ahí es esa cosa compleja entre individuo y sociedad ¿no? cuando elegimos cuando tenemos chance de elegir Rey Juan que hace un momento había abierto micrófono añade mis déjà vu son reales tuve un déjà vu de pequeño y después de muchos años se hizo realidad ¿cómo es posible que nuestra mente nos dé respuestas? gracias por tomar mi participación David si ya Gómez no sé si quiere agregar algo de eso perdón sí perdón este sí sí claro está bien está bien sí en esto quiero ser muy muy precisa está bien no pasa nada si si les llamas de esta manera de déjà vu desde la antropología o bueno en la academia alguien te diría no es un déjà vu no pasa nada solo lo digo para compartir con todos con los compañeros no está mal no lo critico siguen siendo siguen siendo elementos hacia el futuro caminados hacia el futuro entonces pues son estas clarividencias y pues muy interesante el que las viva el que las vivas y pues yo que tú insisto pues yo las anotaría o sea a veces anotarlas a veces escribirlas reflexionarlas pues también nos ayuda a nosotros comprender esto tan complejo que acabas de decir cómo es posible que la mente ahí ya le diste una interpretación tú estás diciendo es a partir de la mente a lo mejor otros dirían que es a partir de otra parte o de la entidad anímica eso es lo cultural pues y está bien cada una de esas no nos interesa decir bueno o malo ahí está la cultura dándole un lugar dándole una voz un nombre a esta experiencia que has tenido a lo largo de tu vida y bueno es lo que hacemos y lo que vemos sobre la marcha gracias gracias doctora david villagómez dice muchas gracias doctora odio las quinceañeras muchas gracias por su atención por las tres respuestas a las preguntas solo para agregar la abuela nos dio una libreta para anotar sueños era algo familiar ya ven les dije bueno este es así para algunos era un rasgo más distintivo para otros otro a veces incluso se piensa y que se hereda en mi familia sueñan mucho entonces todos soñamos mucho y por ejemplo tienen esta práctica es una respuesta eso es lo que hace la cultura la cultura es un mecanismo sumamente sofisticado que nos ayuda a interpretar nuestra vida diaria y que nos da las herramientas para vivir esta vida como quiera que salga y el que sea el que tu abuela diga esta libreta para esto pues le está dando un lugar y un valor a la experiencia que es compartida además es la cultura andando así que pues gracias por compartirlo gracias doctora por lo pronto son todas las preguntas vámonos a descanso a un receso antes de eso si me permite dejar de compartir pantalla para tomar las dos fotografías de evidencias ya saben pues por favor abrir todo su cámara y mantenerla abierta un momento para que me permitan hacer las dos capturas no todos salen en la misma segundo más ahí está ahí voy permítanme porque esta es la primera un momento voy a la segunda vamos listo ya están nuestras capturas hechas pues nos vamos a un receso de 15 minutitos volvemos a las 830 si son tan amables muchas gracias muchas gracias regresamos de la pausa adelante doctora McQuill perfecto muchísimas gracias bueno pues vamos a este segundo segundo segunda parte ya de nuestra última sesión qué bueno que que sus comentarios han pues ya girado respecto a estas todas estas actividades de las que estamos platicando que se centran ya en la persona en una visión pues muy particular del ser humano y pues sí precisamente los sueños pues tienen esa complejidad se van a centrar ya en la persona y nos van a llevar entonces a un diálogo muy particular ya con las denominaciones porque pues como ya ya lo han escuchado les agradezco mucho que compartan por supuesto sus preguntas todas pues es lo que vamos a empezar a compartir con con estos personajes de los que aquí hemos hablado sin sin que tengamos la intención de realizar una práctica ritual compleja nos acercamos bastante a estos procesos de adivinación de los que hemos platicado en todo este recurso y ahí ya dejo anotada la diferencia que vamos a tener entre unos y otros pero vamos a volver por supuesto a ello entonces recordemos ahora un poco el caso mesoamericano un poco muy veladito aquí se ha mencionado en las primeras sesiones respecto a estos al caso de las tradiciones antes de la conquista y pues ya sabemos que había también un lugar importante para los sueños y en este caso pues las fuentes algo nos hablan de ello se habla de ciertos sueños como un espacio que marcó no solo a una persona o sea de nuevo como ustedes ya saben vamos a tener el impacto de ciertas técnicas o de ciertos espacios de la adivinación que no van a afectar solamente a un individuo sino que tienen implicaciones sociales tan importantes y bueno una de ellas como ejemplo es como el dios huichilopoztli se dice que en esta peregrinación hablando de peregrinaciones en este trayecto que tiene el pueblo antes azteca que se convertirá en el pueblo mexica tras la fundación de su ciudad ya que será su ciudad tienen un sueño o sea ahí está la razón por la cual Malina el Xochitl es dejada atrás es porque se dice la tradición dice que huichilopoztli les dijo que que la dejaran que no la despertaran y que ellos continuaran con el camino es en un sueño es a través del sueño que él se comunica y da este mensaje es muy interesante para nosotros ver la inmediatez de de la efectividad del mensaje hay una diferencia espacio temporal grande entre esta técnica de adivinación o este espacio tiempo de la adivinación con todas las otras que vimos como cierta urgencia de entregar el mensaje es algo que requiere resolverse pronto es un aviso que tiene un impacto casi inmediato con los sueños vamos a tener un juego interesante entre esta inmediatez y entre lo que va a pasar o que se espera que pase en determinado tiempo cuando cuando se mira hacia el futuro no tenemos el libro de los sueños de la interpretación de la lectura de los sueños en el México prehispánico pero con el ejemplo que tenemos que acabamos de narrar bueno pues podemos sí asumir que había que jugaba un papel importante los sueños para todas las personas por supuesto como para los tlatuanes no como personajes importantes para la comunidad como para todas las personas entonces pues se dice que las fuentes dicen motolinea que había dentro de los libros que había pues había uno dedicado a los sueños aunque no tenemos desafortunadamente no llega a nuestras manos o no nos explora más al respecto las fuentes a lo largo de lo que narran pues nos van a dar algunas pistas pues del valor que se tenían sobre los sueños pero nada más en otro de los registros se ve muy clara la presencia de ello que la gente les habló de ello como el sueño como un espacio neto de la adivinación es decir un espacio por completo en donde se podía saber aquello que en el mundo de los más igualme pues no era posible conocer que no fácilmente podía saberse y dice y se dice de esta manera que pues por eso tenían estas adivinanzas y suertes de las que ya hablamos aquí y creían en sueños y en prodigios y agüeros de los que también ya estuvimos hablando aquí y está aquí la frase que pues va a ser importante a lo largo de los siguientes siglos y es la interpretación de de que pues no es Dios el que les habla sino el mal el demonio los muchos otros esos dioses que tienen ya que queda confirmado que es el opuesto el que les da un mensaje pues si este no es Dios entonces inmediatamente van a caer en el terreno de la interpretación del mal y se piensa que ellos serán los que ese ser o esos malos seres los que les dan esta les dan noticias de cosas ahora se quise lo creía lo creía lo cumplía cumplía las cosas que soñaba porque es importante para nosotros esto bueno nos ayuda luego a problematizar la forma en la que fueron interpretadas todas estas prácticas la forma en la que también fueron llamadas las personas y que esto va a permanecer para el caso de Occidente y que va a afectar bastante para el caso de la Nueva España y es que de forma semejante a los dioses en Mesoamérica para el caso de Occidente no es lo mismo entrar en contacto con Dios y aquí es tajante la afirmación desde las instituciones religiosas entrar en contacto con Dios con los santos con las vírgenes es a través de la oración es a través de la contemplación y no del sueño cuando ocurre esto en el sueño es pues quizá peculiar pero está reservado para unos cuantos aquí sí hay una demarcación estricta ¿no? el caso de María es uno que se le revela entre sueño y entre sueño y vigilia el arcángel Gabriel que le anuncia que va a ser la madre de Cristo ¿no? parece el sueño arquetípico ¿no? de la llegada de de una entidad con todas las características positivas en esta clara oposición de la que hablamos y de la que forma parte la tradición judio-cristiana parece ser que esta forma de revelación solo tiene un camino y este es pues para alguien definitivamente que va a estar consagrado a estar cercano a la presencia de de Dios podría ser susceptible a estas a estas formas de conocimiento y la connotación pues también siempre va a tener una o sea no necesariamente llegar hasta las desgracias ¿no? o sea parece que se queda en un terreno que la validar nuevamente con el discurso judio-cristiano ahora aquí ya vimos que desde la antigüedad esto era los menudos era una era una forma muy cercana de la adivinación el caso de los sueños era una cosa compartida por toda la población y pues me parece que no sería casual que luego tuviera una interpretación desde la concepción judio-cristiana y que le otorgara un lugar ¿no? o sea en realidad pues es una actividad muy pagana la del sueño ¿no? si lo vemos así ¿no? era completamente alejada del discurso pero es tan importante para los pueblos para las distintas culturas que encontró su lugar incluso dentro de la tradición judio-cristiana será luego entonces que la figura del mal aparezca como esta que está dando avisos o dando información haciendo que la gente crea cosas porque ella se revelará entonces a los demás claro que hay santos por ahí no recuerdo estaba tratando de recordar el caso de alguno pero algunos que hablan de algún sueño de alguna revelación en casi todas las geografías cuando ocurre algún tipo de revelación de Cristo de la Virgen son así fuera o limitan no es muy clara se está ocurriendo en el momento del sueño o es una revelación en el sentido de aparecer en el momento de la vigilia siendo así pues de nuevo estaría marcando insistiendo en en que este modelo del sueño pues está mucho más privado o por lo menos para ciertos personajes bueno pues que también forman parte finalmente de la corte divina entonces la presencia del diablo para todos los demás o para todas las demás personas tendrá esta connotación a lo largo del tiempo se pensará lo mismo para quien esté en contacto con este personaje sea de forma voluntaria o no es decir cuando se habla de gente pocesa gente tomada por algún demonio o algún sirviente del mal también habrá una liga de que tiene ciertas capacidades que no son humanas y que están dadas por el contacto de estos personajes de estos demonios de ahí esto que se dice de que se habla otra lengua que no conoce la persona bueno es porque su cuerpo está siendo ocupado por por las entidades malignas para nosotros tiene relación por dos sentidos uno como les decía pues porque es muy vieja esta interpretación de que es el demonio el que está actuando y está dando información de adivinar de la posibilidad de adivinar y la segunda bueno pues porque va a permanecer en el tiempo no se va a descartar esa posibilidad de comunicación y se va luego entonces a especializar cuando las personas de a tiro pierden el camino y piden este pacto este contacto con aquel personaje con el mal y les dotará de las capacidades de adivinar durante el periodo de la inquisición pues va a ser también uno de los uno de los rasgos de aquellas personas que hacen cometen este delito que si bien no era tan castigado de la adivinación pero está dado por el contacto del mal en sus vidas y la razón de ello es que tienen la posibilidad dice se diría de la adivinación lo único que sí tenemos en el México para el México prehispánico lo poco que se puede saber en donde se concentra información realmente al respecto ocurre gracias a Freiberg Darvino y Saúl que ustedes por supuesto conocen en este trabajo preparatorio a el Códice Matritense y luego el el los el Códice Florentino están los primeros memoriales y en los primeros memoriales como ustedes saben pues ya hay una buena planeación de lo que va a constituir su obra final bueno la que es para nosotros obra final no era la intención final de Saúl él pensaba preparar pulir más el Códice Florentino esa versión y pues su intención era tener un texto trilingüe que estuviera escrito en castellano en náhuatl y en latín no llega a ese punto se quedó cuando está en castellano y latín y pues ahí reúne muchos papeles y mucha información en los primeros memoriales pues tenemos una suerte ya de plan y de avance en la información como ustedes saben la versión de los primeros memoriales pues bueno es una versión más pequeña y bueno hay temas que de hecho desaparecen en los siguientes documentos que ya no vuelven a mencionarse y bueno pues no sabemos muy bien la razón sea que era demasiada información sea que el mismo está reuniendo tanto que el proyecto comienza a tomar distintos giros y bueno pues hay información para nosotros valiosa que se quedó fuera o bien perdida tal vez realmente perdida y bueno imposible de recuperar y entre ellos está un apartado sobre la interpretación de los sueños Saúl también era consciente del valor que tenían esta experiencia para la gente y bueno pues ya sabemos que él mismo había recopilado ya sobre los presagios puso particular atención a ellos y en los primeros memoriales hay un breve listado de lo que parece ser la guía de lo que realmente iba a ser la explicación así como aparecen también los agüeros no tenemos más no hay más escrito al respecto por supuesto bueno voy a sumar de hecho este trabajo de Alfredo López Austin como me habían pedido para los otros textos en donde había a los que yo me había referido voy a sumar esta traducción que él propone para primeros memoriales sobre sobre los sueños y de lo que se interpretaba es muy posible en el punto 1 bueno que le haya llamado por supuesto atención a Saúl es muy posible que no fuera claro que no fuera la palabra diablo o el personaje que sus informantes le podían dar es esperado por nosotros que seguramente aquí iba pues el nombre quizá de alguna deidad o el nombre de deidades el que soñaba el dice al diablo no sabemos si era a qué personaje se refería entonces bueno aquí es muy clara la intervención de él sobre quién podría quién podría ser y por la reacción no tenemos más que eso como este en algún momento cierta disputa o cierto señalamiento pero pues no tenemos más lo tenemos anotadito porque vamos a hablar de lo que no gráficamente lo que sí tenemos luego del que soñaba que su casa ardía ya vieron cuando hablamos de los abuegos que el fuego este que crecía de forma inesperada en uno de los templos me parece precisamente que en el de Huitzilopochtli y que pues era incontrolable o sea es clarísimo el valor que tiene el fuego y pues lo que significa esto la anulación a las cenizas se conocía la la quema de los bultos mortuorios entonces era muy claro hay una relación de ahí también con el fuego esto va a permanecer en el tiempo como ustedes saben les mostré yo una imagen de la curandera del norte de Morelos trabajando con fuego en el presente los pueblos las tradiciones indígenas en cuanto a sus sistemas médicos reconocen el fuego como uno de los elementos más importantes para acabar con el mal para darle muerte pues lo reduce a cero y lo usan es una de las herramientas que usan todo el tiempo a veces es un complemento cuando las personas van a ser van a consultar a la especialista y piden una limpia de hecho siempre es la limpia con huevo y la limpia con el ramo es decir son dos tipos de limpias pero su valoración siempre va camina caminan en conjunto que cuando tú escuchas a primera instancia voy a hacerme una limpia que llevan del ramo pues piensas claro que le van a hacer la limpia quizá con el ramo pero no siempre uno da cuenta que en realidad se refieren a dos tipos de limpias una la diagnóstica donde se hace este pronóstico de la salud y luego está con el fuego que quema todo lo malo y así reza de hecho las oraciones que utilizan para para limpiar con el ramo y con el fuego aquí la relación es precisamente con la anulación con el matar aquello y aquí dice pues que morirá y que soñar ah bueno ser llevado por el río también morirá ¿se acuerdan lo que les conté de aquella mujer que estaba embarazada y que casi que se la lleva al río sobrevivir a uno de estos elementos pues supone la posibilidad de de un don de un ser excepcional ¿no? por lo menos sobresaliente a a su su entorno social y por eso aquí podemos ver como una versión opuesta a esto quien no sobrevive quien se lo lleva al río pues significa la muerte ¿no? en ese sentido también el que veía dormido que cantaba que cantaba en su casa bueno este este la verdad es tremendo porque está juntando aquí el el elemento de la casa que significa que es otra forma de representar en pequeña escala a todo el mundo a todo lo que rodea y y bueno pues para mí me resulta tremendo por esto del que ella veía dormido que estaba la casa cantando como como una fuerte celebración y a mí me recuerda mucho a las celebraciones cuando que se llevan a cabo cuando ocurre un sepelio o un funeral ¿no? son momentos de de alta ritualidad y muy pasivos podría ser ¿no? porque a veces los tiempos son prolongados pero son momentos de ritualidad importante y ahora les voy a contar una una pequeña experiencia una narración del porqué me parece que que se lía así entonces la casa la muerte y este este canto ¿no? el que soñaba que sobre él uy se rompió un cerro claro bueno la simbología del cerro casi que no necesita presentación es el espacio-tiempo del mito es el espacio-tiempo también de de la gente de la vida del 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 alimento del mantenimiento de los mantenimientos y bueno pues la figura aplastante de 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 este pues parece que por ahí podría indicarnos su relación lástima que no tenemos más información para para saber si la la sospecha es medianamente posible ya no digamos acertada posible claro el que el arbol se rompía sobre él tiene la misma connotación del espacio-tiempo del cerro saben que son los espacios así como en la Grecia antigua eran los espacios de los oráculos aquí son los espacios tiempos de comunicación con ese mundo otro y pues sí que caiga sobre él pues es la la irrupción la irrupción de ese de esa vida ¿no? y bueno tenemos unos más ¿no? que soñaba que se hacía estrenar casa este para mí resulta bastante oscuro no sé si de nuevo tiene esta connotación opuesta con 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 la vida ¿no? o sea estrenar como algo nuevo como la vida un nuevo surgir no lo sé este realmente me resulta bastante oscuro el eclipse de sol bueno ya queda ciego o no o se o se venderá uy pues aquí pues bueno no hay una connotación con la muerte aunque ya sabíamos que representa un desastre ¿no? quién sabe si puede estar hablando pues de los mismos daños que sabemos que el eclipse luego eventualmente provoca en los ojos que ahora es como es muy claro ¿no? durante el último eclipse pues ustedes saben ¿no? la consigna como siempre es pues uno no puede mirar porque puede representar daños a la salud visual permanentes no lo sé si eso pudiera ser el que la fiera lo comía bueno pues la la figura del tecuán creo que queda muy bien expresada con con ella ¿no? una serpiente echada sobre él ah bueno aquí sí tenemos un poco más de información porque según nos dice hay varios varias descripciones sobre la enfermedad hay disfrazismo sobre la enfermedad y es este es el viento y es la serpiente y se se le conoce como una forma de de llamar a la enfermedad sin que sea una en particular ¿no? pero es el gran un gran padecimiento del que puede si no es atendido si no hay más que hacer pues puede perder la vida al que soñaba volar bueno aquí creo que podríamos sospechar que se se liga al al vuelo de las águilas se liga al vuelo de las mariposas que se decía ¿no? que eran este las antiguos guerreros ¿no? gente que murió guerreros que cayeron en en batalla ¿no? pero son sólo como se ve una cierta de listado o sea los que quizá podrían ser los títulos y pues esperaría ahí el texto o una explicación pues de la que no tenemos ¿no? y pues el mismo el mismo texto nos dice al respecto ¿no? y hay otros sueños que no sabemos bien que son muchos pues parecería que fue un tema que no exploró del todo que precisamente por esta falta de exploración pues no le pareció tan relevante pero bueno quedó así nada más los lectores dice de los distintos de los destinos interpretaban los sueños o sea que había especialistas eso también es claro que sabían conocer sabían leer el libro y que por eso la gente acudía a ellos y que claro que era algo recurrente bueno pues las razones que han sido obviamente pues quizá es mucho más aparatoso y celebrará las ofrendas que se habla de que se les da a los dioses las fiestas de los dioses y bueno pues quedaron ahí desafortunadamente nada más en listado algo de lo que de lo casi nada que hay de la interpretación de los sueños por supuesto quería que ustedes lo conocieran porque es pues lo que lo que se tiene y que pues sabemos que pues solo está ahí en primeros memoriales no nos ha encontrado nada no nos aparece nada en los trabajos posteriores y pues no llegó por supuesto tampoco como tal desarrollado ni siquiera el listado aparece ya en el Códice Florentino no solamente en los primeros memoriales entonces bueno ¿qué pasa con todo este mundo? ¿qué pasa con luego con lo que tenemos durante el periodo nuevo hispano la incursión de todas estas técnicas de adivinación que entraron muy bien ¿no? que confluyeron muy bien con otras técnicas de adivinación que había en Mesoamérica los sueños forman a ser van a ser una parte importante van a formar todo un espacio fértil para el conocimiento de pues del mundo otro pero además de un mundo otro que también estaba ya en constante cambio hoy por hoy si ustedes le pican a mí se me ocurrió algunos encontré así vamos en internet de poner solo en mi buscador pero bueno aquí a la mano donde tengo una librería para ir a buscar pero la modernidad ya decían por acá la adivinación llegó al internet ajá que sí pues lo mismo la la venta de ciertas cosillas y se me ocurrió nada más ponerle el mercado libre por poner un ejemplo pero por supuesto si le ponen en Amazon bueno así diccionario de los sueños libro de los sueños interpreta sueños y le sale una cantidad tremenda quizá algunos de ustedes también tengan alguno de estos libros en casa son muy 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 populares y ellos van a mezclar hasta donde yo recuerdo hace muchos años que no veo alguno no tengo oportunidad de leer alguno pero recuerdo algunas ediciones que serán quizá de los 90 todos eran todos tenían sobre todo rasgos pues mucho más occidentales casi ninguno no encontraba ninguno que tuviera más que me sonara elementos sínobo hispanos pero o incluso mucho más viejos a qué me refiero retomando algunos ejemplos del listado que vimos ejemplos fatídicos no necesariamente de la forma es decir del sueño de que se quema sueño de que canta la casa de que vuela sino el resultado fatídico también entre nahuas del norte de morelos encontré una relación es decir se mantenía esta relación de la figura del cuerpo humano con el maíz que es mesoamericana durante las prácticas oníricas soñar con que se muele maíz soñar con mucho maíz preparado para ya mixtamalizado ya listo para ir a moler soñar con que se pudre el maíz o se cae significa que alguien morirá y la relación es del cuerpo humano con el maíz muy claro y durante la vigilia pues el maíz por supuesto que tiene también un tratamiento especial se relaciona por supuesto con las personas yo les contaba brevemente el otro día cuando en una casa están haciendo tortilla y la leña está comienza a sacar más chispas de lo habitual o al moverla saca muchas chispas o está chille y chille dicen chilla el comal o la tortilla le está haciendo una haciendo los movimientos volteándola para que se cosa bien también se interrumpe su ciclo de cocción pues se dice que pues va a haber visitas que alguien va a llegar a la casa alguien que no esperan alguna simplemente alguna visita es decir aquí el fuego el comal está representando es por supuesto uno de los elementos cardinales que conforman una casa un hogar está él representando ahí el espacio de la casa y entonces lo que ocurre en ese espacio de la casa en relación con las personas que es el maíz hecho tortillita pues da esta información de estos avisos tiene la posibilidad en este caso el fogón de ser un conducto por el cual se puede dar una suerte de mensaje y en ese caso son mensajes inmediatos es decir la visita no es que se espera la siguiente semana se espera que tal vez ese día o al siguiente alguien aparezca hay por supuesto relación con la abundancia del maíz presente en los sueños como y luego entonces de las semillas y aquí es donde comienza a verse como se adoptó muy bien tradiciones o valores de otras tradiciones culturales porque soñar con la abundancia de maíz como soñar con la abundancia de arroz de trigo es soñar con un futuro prometedor o sea ahí se van a equilibrar en cuanto a la valoración tanto el maíz como el arroz que pues no es tampoco mesoamericano pero que tiene el mismo valor para otras tradiciones culturales que claro que fue transmitido en algún momento del periodo no hispano y van a tener una presencia ligada a la riqueza durante el sueño entonces vamos a ver la posibilidad lo suficientemente extendida va a permanecer como una posibilidad para cualquiera que pueda soñar una diferencia que vamos a ver que vamos a comenzar a notar es en el tipo de sueño es en el momento en el que se presenta el sueño en el momento de la vida de la persona pues así como si soñaste si parece que es un sueño como durante las primeras horas de la noche así es un sueño que tienes más hacia la madrugada parece que también hay una distinción y de esto hay evidencia entre los nahuas de Veracruz que no tiene la misma interpretación puede ser peligroso para la persona en una o en otra hora dependiendo de lo que sueña y dependiendo del rol social de la persona lo siguiente que vamos a observar es que si bien la actividad del soñar es compartida por todos o por casi todas las personas los sueños tampoco pueden clasificarse de la misma manera van a entrar distintas variables para dar un lugar a cada uno de estos sueños se convertirán en técnicas de adivinación cuando la cultura le otorga este lugar y las personas reconocen la posibilidad del sueño como una posibilidad de adivinación por supuesto habrá culturas que lleven esto a un nivel mucho más especializado que otras en el presente se habla de distintos especialistas que a veces reciben como se llama nuestro curso el nombre de magos o de adivinos hechiceros como hemos estado viendo a lo largo de nuestro curso atender a la tradición cultural del personaje en cuestión es ya un acierto podríamos llamarle adivino en cuanto cuando nos referimos a su función estrictamente adivinatoria porque sabemos muy bien que los especialistas cuando tienen una denominación particular en su tradición cultural es muy posible que desarrolle muchas otras actividades que cumpla con muchas otras funciones si nos referimos a ellos solo como adivinos o como magos estaríamos viendo solamente una parte de la realidad que viven esas personas y estaríamos siendo bastante injustos precisamente por no mirar o intentar identificar a esa persona con todo lo que ella hace o representa nuestra aproximación debería ser entonces pues de dos caminos en lo posible los más importantes para nosotros los que tendrían por lo tanto esa validez y atienden a la complejidad y sería uno referirnos a ellos con la denominación que ellos se dan a sí mismos o que la comunidad les da a ellos o bien de acuerdo a la función de la cual vamos a señalar en particular de la que estemos observando si están haciendo uso de la adivinación pues podemos decir que son especialistas que conocen técnicas mágicas para adivinar como lo haría algún otro en alguna función de adivino es decir podemos decirle adivino siempre y cuando seamos muy precisos muy claros en que nos referimos a una de las funciones que están llevando a cabo pero insisto siempre lo mejor lo interculturalmente hablando correcto es pues atender en lo posible a la denominación que ahí que ahí se le da o quedarnos con especialista que es un especialista de este saber con distintas funciones entre ellas pues el caso de la adivinación luego vendrá otro grupo de individuos que se acercan mucho a los a estos magos o a estos adivinos o a estos especialistas en función con funciones de técnicas especializadas de adivinación pero que no se adscriben necesariamente a alguna tradición cultural originaria y generalmente a estas personas es donde vamos a encontrar que si bien ellos se dan alguna autodenominación o las personas la reconocen de alguna forma ahí vamos a ver la incursión de hechicera o sobre todo vidente o clarividente las diferencias que vamos a tener son entre unos y otros las diferencias son marcadas el vidente clarividente puede o no a menudo lo hace quien detenta el oficio a menudo lo hace a partir de técnicas mágicas generalmente lectura de cartas lectura de tarot lectura de té café que son también tradiciones occidentales que vienen de occidente otro tipo de lecturas y generalmente no usarán la ingesta de ningún elemento para facilitar el don de clarividencia es decir así se considera como un don como algo que es natural a estas personas en el caso de los curanderos pues van a tener una van a tener técnicas también diferenciadas puede o no incluir el consumo de alguna sustancia que facilite esta actividad harán seguramente alguna de las técnicas de las que hemos platicado de la limpia con huevo desde la lectura con cartas de la mano el rostro fotografía maíz colorín cristales fuego etcétera pero los curanderos deliberadamente utilizarán el sueño como un espacio para poder conocer o adivinar o bien establecer en otro plano un plano simbólico la curación cuando a veces así lo así lo requiere por supuesto otra gran diferencia es que el vidente clarividente no tiene un control necesariamente absoluto sobre la situación que le rodea puede presentirla puede sentirla puede esperarla pero generalmente se dice que simplemente o sea le llegarán los mensajes y él tendrá que atender a ellos y luego transmitirlos el curandero no el curandero suele tener control sobre él o cuando le llegan es bueno porque es parte de su quehacer como alguien contaba aquí bueno yo ya sé cuando me va a caer alguien muy enfermo alguien que viene a buscarme en Morelos también encontré eso ya sé que yo ya sabía que iba a venir este paciente entonces ya sé de que está mal pero bueno debo hacerla limpia debo hacer platicar con él pero ya lo sé ya había tenido este aviso cuando se trata de los sueños los curanderos suelen tener control porque se dice que son personas que tienen este don de controlar que su entidad anímica aquella que sale en el momento del sueño pueden pueden tener pueden manejarla no pueden tener voluntad algo que el tercer grupo de los que soñamos de los que entramos en esto del sueño no tenemos en ese tercer grupo pues estaríamos todos los demás y con todos los demás es pues ahí esto que decíamos hace un momento a los que soñamos mucho los que soñamos poquito los que no soñamos nada y tampoco tenemos control porque nos tenemos el don no nacimos con esta cualidad de poder controlar ese saber que de este espacio tiempo nos llega y pues simplemente nos enfrentamos a los sueños y tanta ahora aquí retomemos este elemento importante casi en todos los pueblos pues se piensa que nos el cuerpo nos contiene nos contiene además un alma no tiene ahí entidades ya saben para algunos pueblos serán más de una en general todos van a coincidir con que eventualmente esa alma pues puede salir sea sobrevenida a la muerte sea por alguna sueste un susto da la casualidad que nos encontramos con un animal que no esperábamos y pues damos un brinco un salto y ahí se escapa nuestra entidad mímica porque se espantó y por supuesto de forma natural durante el sueño esta explicación es común en los pueblos de tradición indígena donde es la razón por la que tenemos estos sueños tan locochones porque la sombra pues le gusta o bien el nombre que reciba en sus distintas acepciones culturales pues es la que andará viajando de aquí para allá y por eso tendrá estas manifestaciones durante el sueño dicho eso pues algunas almas algunas sombras o entidades anímicas suenan más aventureras que otras entonces algunas se pondrán en riesgo más que en otras estar en contacto con la divinidad siempre supone un riesgo porque pues a veces es medio locuna a veces medio difícil siempre supone riesgo dentro del mundo de lo sobrenatural esto va a permanecer a lo largo del tiempo y hoy por hoy pues les decía yo hay una cantidad enorme de narrativas sobre el encuentro de los muertos y se va a diferenciar en este en este plano en dos fases una cuando se presentan en la vigilia y cuando se presentan durante el sueño generalmente cuando un difunto o un muerto que es cercano a la persona la persona lo puede identificar sea la vigilia sea durante el sueño y generalmente casi todas las narrativas van a coincidir en que cuando se presenta es porque tiene un mensaje que dan los mensajes que dan los difuntos en el plano de los sueños o en la vigilia van a ser muy variados pero a semejanza de todas las técnicas de adivinación que hemos visto aquí darán mensajes sobre el pasado sobre el presente o sobre el futuro así le ocurrió a una señora que su caso es interesante porque ella estaba segura que estaba despierta y tuvo alguna sensación extraña es decir la presencia de las entidades del mundo otro siempre se hacen notar de una o de otra manera es la antesala a la adivinación la antesala al presagio y ella había estado muy cansada con malestares y la enfermedad es otro rasgo que aparece de forma recurrente en casi todas las predicciones culturales como un estado que nos acerca al mundo otro pues sí es casi poner una pata en la muerte y esta cercanía pues nos lleva a estos espacios la señora que ella narra que pues era muy noche aquí nos dan más elementos estamos ya en el periodo de la noche es decir en el terreno del espacio tiempo de los dioses de todos sus seres sobrenaturales y entonces ella dice que estaba muy agotada y comenzó a cerrar los ojos y que de repente acostada en su cama como estaba sintió que alguien se sentó en su casa uy la presencia de ultratumba se hace se abre en el mundo de la vigilia entre la vigilia y el sueño ella estaba en un umbral es decir era muy noche pero no dormía pero estaba cansada y estaba como ya adormilada y en ese momento llega esta presencia y ella siente como alguien se siente en él y al abrir los ojos dice ella y a mi abuelita y ella se veía con mucha luz pero era ella y dice yo me llené de terror porque ella sabía ya tenía unos 20 años de fallecida su abuelita y entonces dice solo me pude solo me quedé quieta no pude ni gritar pero me quedé quieta y entonces la abuelita prende rasgos que nos ayudan a pensar que hay un mensaje y que es importante que la persona no corra despavorida ¿no? porque tiene que recibir el mensaje estaba llena de luz tenemos una connotación positiva y entonces le dijo ayuda a tu hermana y entonces la señora ya con mucho miedo porque la experiencia se prolonga ¿no? es decir ante el contacto con un personaje difunto entonces dice cerré los ojos y cuando los volve a abrir ya no está a esta misma señora se le presenta en algún momento ella dice que le parecía que era Jesucristo fue en otro momento de su enfermedad que estaba muy convalesciente en casa y de nuevo estando acostada abrió los ojos y vio que alguien estaba parada pero ella se sentía tan mal y era de día este no era de noche ella se sentía tan mal que pues de nuevo entre el miedo el dolor y el sufrimiento se quedó quieta pero alcanzó a volver a abrir ojos y a mirar y se era un señor como con una túnica blanca muy sencilla muy humilde traía un sombrero de paja muy sencillo muy humilde y entonces me miró me puso su mano y me acarició me acarició el cabello es decir tenemos un acto completamente en el plano diríamos de la bondad de la de la pues de la calma ¿no? del sobrellevar el sufrimiento hay muchísimos otros espacios entre el sueño y la vigilia donde se van a presentar ocasión en que se aparezcan sobre todo difuntos para dar mensajes o bien a veces incluso quizá algunas divinidades pero casi siempre a semejanza que en el México prehispánico como en la tradición judio cristiana solo serán personajes que tendrán un rol social fundamental los curanderos tienen sueños iniciáticos por lo general un sueño iniciático es donde se presenta la divinidad y les dice tú vas a hacer esto a partir de ahora suena entre mandato y destino porque a veces son niños y sueñan que les entregan sus herramientas de trabajo y que ven pacientes les están diciendo el futuro lo que harán ellos en el futuro estos sueños son solo presentados en estos personajes los comunes no tenemos esa calidad de sueño tenemos quizá otro tipo de encuentros y a veces durante los funerales se presentarán este tipo de experiencias durante el sueño que sueñan alijunto que se despide que sueñan que les da también algún mensaje porque es justamente otro umbral entre el paso entre la vida y la muerte y que será momento propicio para poder acercarse a esos espacios para concluir vamos a decir que el sueño es una de las experiencias uno de los procesos biológicos muy importantes para las personas para el cuerpo que ha recibido una atención particular por representar la posibilidad ya no del espacio en la vigilia tenemos para eso la ritualidad las técnicas de la magia para entrar en contacto con las distintas divinidades para entrar a ese espacio del mundo en el sueño no necesitamos magia esa es la diferencia no se hace magia en el sueño en el sueño entramos por completo en este espacio tiempo y por lo tanto los mensajes por eso tienen otra carga es de tipo figurativo porque tenemos escenarios que nos presentan escenarios elementos que nos van a hablar de esos distintos de todo este siempre presente que es el espacio tiempo de los dioses donde todo puede ser por eso habla del pasado del presente y en el futuro igual que ocurre con la lectura de maíz que puede ser pasado presente futuro pero donde si se requiere una técnica técnicas mágicas pues para acceder a ese saber esa es la diferencia pues para cerrar los invito siempre a considerar todas estas prácticas culturales que tienen gran valor para la gente para los pueblos como una posibilidad de resolver problemas necesidades importantes sensibles para los seres humanos todas y cada una de ellas hemos tratado de ver aquí las diferencias entre todas las técnicas sea cual sea la técnica que utiliza la especialista con el que se encuentren en el camino pues los invito a reflexionar sobre ellas a ver la autodenominación las denominaciones que ellos se dan y a mirar como la magia o la adivinación no termina donde empezó la técnica y donde se da el resultado sino a observar el contexto donde este se desarrolla donde este se envuelve y eso nos dirá mucho más sobre el porqué esa técnica y sobre el porqué se dan ese tipo de mensajes es decir se habla de las personas de sus preocupaciones y bueno en este caso en particular tan importantes a lo largo de la historia que por eso hay personas especializadas en este saber y nada más por eso pues merecen nuestra atención y nuestra reflexión detallada y bueno pues con eso terminaríamos esta sesión y terminaríamos también este curso sé que a lo mejor queda siempre mucho por decir espero que esto haya sentado las bases para que ustedes sigan reflexionando y pues nada ojalá espero que nos volvamos a encontrar en otro espacio y sigamos compartiendo experiencias y saberes muchísimas gracias sin duda alguna así será doctora doctora Carmen un gusto haber estado con usted con todos nuestros alumnos inscritos en este curso que maravilloso muchas gracias de verdad por todo y bueno pues vamos a los últimos comentarios y preguntas Liliana Sánchez eso mismo de que alguien se le sentó en la cama le pasó a una amiga pero ella lo vio vio como se sumió la cama bueno bueno les digo o sea todos estoy segura que todos tenemos narraciones de ese tipo sea que las hayan vivido sea que conocen a alguien o que conocen una historia que es recurrente en una localidad o sea está está en nuestro acervo continuamos con Sergio Mujica el consumo de hongo en ceremonia ritual para mí fue una parte un parte aguas en mi vida siempre se lo recomendé a mis amigos más allegados los sueños durante un tiempo se volvieron muy reales al grado de confundir estar despierto o estar dormido es una lástima que con la llegada de grupos evangélicos mormones y testigos a muchas de las comunidades hoy vieran las ceremonias por considerar las cosas del demonio muchas gracias doctora Macuil disfruté y aprendí mucho en este curso al contrario muchísimas gracias muchísimas gracias a usted verdad el resto son agradecimientos Anastasio Rodríguez muchas gracias doctora por su excelente curso Ana Paula muchas gracias por todo Venda Aburto muchas gracias doctora un curso muy interesante Marco Rolandi muchas gracias doctora Sergio Mujica estaremos pendientes de más cursos por supuesto que sí Sergio ya les estaremos avisando Sergio Cuevas muchas gracias Gloria Mora muchas gracias me encantó el curso muy interesante Liliana Sánchez muchísimas muchísimas gracias estoy más que fascinada más cursos con usted y más cursos de temas similares lo consideraremos Liliana claro que sí Mina ojalá muchas gracias Analiza Colombo muchas gracias por fantástico curso Versos Torres es una vida maravillosa llena de misterios muchas gracias Jorge Ramos muchas gracias uno de los mejores cursos que he tomado Alberto Medina en los pueblos de los altos de Chiapas la cocina tradicional con su fogón y sus tres piedras del fuego cósmico es conocido como el centro de la casa o en lengua sotzil se dice yutna donde se cruzan dos líneas qué bonito qué bonito ejemplo así es ese es el centro del mundo ahí representado por eso es especial que nos puedan llegar mensajes en el chispeo de esas piedras de ese fogón y cerramos bueno José Luis Trujillo también dice gracias por su estudio buenas noches David Villa Gómez ha conocido esta creencia de si está muy cansado estresado pasándola muy ya no puso que más y duerme con un huevo agarrándolo o teniéndolo sin romper le pasa su pesadez al huevo esto pasó en mi pueblo muchas gracias a ambas por tan ilustrativo y muy interesante curso espero estar en otro gracias por lo que nos cuenta si es una diríamos que una variante de la como lo que ocurre con la limpia con huevo porque la técnica de limpia con huevo no solo es pronosticar lo que le ocurre a la persona sino es comenzar el acto de curación así que es una forma diríamos en ese sentido de quitar el mal o esa pesadez que un curandero bien te podría decir que es un aire el que anda por ahí dando late por eso hay esa pesadez y sí es una técnica que podríamos usar que digamos corresponde al plano de los que no somos curanderos pero que tenemos media idea por corresponder a ese sistema porque además pertenecemos a ese sistema médico y es una forma de validar también la técnica por los especialistas gracias doctora pues cierro con los últimos comentarios y agradecimientos son de ricardo muy bonito y muy interesante curso y alberto medina doctora macuil arqueóloga ivón muchas gracias por el curso igual aprendí mucho muy amables pues con todo gusto para ustedes a nombre de todo el equipo de arqueología mx pues les damos una vez más las gracias por ser parte de ello y sobre todo pues a nuestra ponente a la doctora carmen que descanse y nos vemos próximamente ya habrá que pensar en qué sigue de cursos doctora claro que sí con mucho gusto hay mucho todavía que podemos seguir platicando así que este sí hay mucho mucho más así que claro creo que creo que podríamos pensar por ahí algunas ideas ojalá que les gusten más adelante de verdad muchas gracias y gracias ivón por todo la organización estar aquí al pendiente en todo y de nuevo ustedes a todos también por bueno la invitación los compañeros por permitirme iniciar un poquito después gracias y de verdad espero que nos espero que nos podamos encontrar de nuevo de verdad mucha suerte y éxito en todos sus proyectos gracias doctora hasta luego gracias 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 por ver el video.